El lunes 23 de mayo, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, brindó una charla a toda la comunidad educativa, con el objetivo de describir y analizar la situación que vive la universidad en términos presupuestarios. Más de 500 personas participaron de esta reunión, que promovió un intercambio de preguntas que manifestaron preocupación y apoyo por el momento que atraviesa la institución. Se nos ocurrió hacer una especie de informe del rector sobre la situación presupuestaria y has visto que la convocatoria que hubo fue descomunal, se quedó gente afuera. Acá hay lugar para unos 180, 190 personas y había muchísima gente, que recién me decían unas chicas que casi no pudieron escuchar nada porque estaban afuera. O sea, que concita el interés de toda la comunidad. Yo creo que hay una preocupación, sobre todo producto, no tanto de hechos concretos, sino de un clima. De un clima que surge a partir de medios hegemónicos, que dicen barbaridades sobre las universidades, de frases un poquito ingratas hacia las universidades del conurbano, de frases muy superficiales, escindiendo inclusión de calidad, con un manejo muy irrisorio de las cifras. El otro día veía unas que sacaban, me acuerdo que es un noticiero, donde relacionaba la cantidad de egresados del 2016 con el presupuesto de este año. Bueno, extraordinario, porque estamos en mayo, no llegamos a diciembre. Mucha falta de seriedad en esas discusiones. Y me parece que la educación en general, y la universidad en particular, merecen discusiones de fondo, no partidistas, no con consigna. Entonces, bueno, hoy tuvo por objeto hacer una aproximación lo más sencilla posible a cómo está compuesto nuestro presupuesto, cómo es el trámite legislativo al respecto, y algunas cifras o en realidad algunas relaciones entre cantidad de estudiantes, cantidad de docentes y cantidad de no docentes, mostrando cuál era nuestro panorama en el conjunto del sistema universitario.